Luba intenta reconstruir lo que hasta hace unos meses fue su hogar. El sacrificio de toda una vida ahora está hecho cenizas, luego de que un misil impactara en su lugar más preciado. Yo estaba aquí cuando mi hijo murió. Una bomba cayó. Los cristales de la casa se rompieron y él murió. La reconstrucción de su casa llevará meses, incluso años. Más del 70% de las casas aquí en Mosún, en el norte de Kiev, están como esta, completamente destrozadas. Fueron bombardeadas durante las primeras semanas en la batalla de Kiev y ahora mismo los ciudadanos están intentando reconstruir sus hogares, pero están recibiendo muy poca ayuda gubernamental. Sergif es economista del Centro Ucraniano de Inversión. Estima que el proceso de reconstrucción necesitará ayuda económica internacional debido al nivel de destrucción que sufre el país. 44 millones de metros cuadrados de viviendas fueron destrozados en Ucrania. Para reconstruir toda esa cantidad de propiedades necesitaremos 36 mil millones de dólares. Los trabajos se están realizando ahora y los encargados serán el gobierno ucraniano, socios internacionales y las Naciones Unidas con ayuda humanitaria. Pero los subsidios tardan en llegar. La guerra continúa y Dimitruc lamenta el tiempo que le llevará a volver a tener un hogar. Con 68 años y una pensión de 100 dólares, no es optimista. La reconstrucción en Ucrania avanza lentamente. El peligro a una nueva invasión frena las inversiones y deja a cientos de ucranianos recogiendo los escombros de sus casas bombardeadas. ¡Gracias! ¡Gracias!